Estás usando mal el plugin de Mr. Horse en Premiere Pro y After Effects Si querés aprender a sacarle el máximo de rendimiento y ahorrar muchísimo tiempo a la hora de editar Quédate en este video, al final te enseñaré un trucazo que usarás muchos años Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor Si necesitas activar Windows, te recomiendo CaseFan Ya que tiene excelentes precios, soporte 24.7 y entrega inmediata Y con el código de descuento VIEGAS50 podrás obtener Windows 11 por tan solo 13 euros Y tenemos la suite de Office por tan solo 28 euros Recuerda, CaseFan, link en la descripción Muy bien, vamos a comenzar Desde hace mucho tiempo sabrás que utilizo a diario prácticamente este plugin para editar mis videos Ya que me hace ahorrar muchas horas de búsqueda de recursos, transiciones, etc, etc Pero es que hace unas semanas vi una de las funciones más importantes de este plugin Que yo no estaba utilizando y que sé que muy pocos utilizan Vamos a descubrirla Para ello, primero vámonos a la página oficial Si no estás enterado de lo que es este plugin Básicamente es un plugin increíble que nos ayuda a tener muchísimos presets de movimiento De animaciones de texto, recursos visuales animados en general y muchas cosas más Podemos descargarlo totalmente gratuito y tenerlo con hasta 1000 assets de diferentes presets En nuestro plugin totalmente gratis Ya si quieres pasar a lo que es la versión de pago Pues tenemos hasta 6000 assets Y pues el plugin para Animation Composer que es el de After Effects Y el de Premiere Pro que es el de Premiere Composer Podemos descargar ambos de manera gratuita Pero ya verás que hay una gran diferencia entre la versión gratis y la de pago Si quieres unirte y probar lo que es la versión de pago por 19,90 al mes Te estaré dejando en la descripción mi link de afiliado Y así poder ayudar a crecer este maravilloso canal Y seguir traiéndote muchísimo contenido Pues para descargarlo le damos clic por acá Descargamos para Windows o para Mac, etc, etc Recuerda, esto que se descarga es el Product Manager Esto es el instalador Luego que tú lo tengas instalado en tu plataforma Pues hay que buscar Mr. Horse En lo que es nuestra búsqueda de herramientas Y aquí lo vamos a tener Siempre van saliendo actualizaciones Así que hay que darle a instalar a todo esto Yo tengo la versión de pago Y pues me salen todos estos recursos Como te digo son muchísimos Una locura Le damos a instalar todo Y se nos descarga en After Effects y en Premiere ¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a ver un ejemplo en el que yo estoy aquí en Premiere Pro Tengo un clic mío Estoy editando Y estoy buscando un recurso Una transición que no está en este plugin Pues ¿Qué tendría que hacer yo? Abrir mi explorador de archivos Buscar la carpeta Importarlo Etcétera, etc Pero es que tenemos esta maravillosa carpetita por acá User Library Así que significa que podemos añadir todos los recursos que nosotros querramos Todos ¿Ok? En la versión gratuita hay un límite ¿Ok? Hay un límite de X cantidad de recursos Creo que son... Bueno, vamos a verlo en la página oficial Nos los ponen por acá Nos dejan hasta 500 recursos en lo que es After Effects En Premiere es ilimitado Así que vas a poder añadir todo lo que quieras en Premiere Pro ¿Cómo funciona esto? Pues le damos a agregar carpeta Y en esta carpeta que nosotros añadamos Tienen que estar todos los recursos que nosotros querramos utilizar Por ejemplo O bueno, puedes poner varias Pero yo lo tengo en una sola para trabajar de manera ordenada Por acá la tengo Recursos de edición 2024 Vamos a abrir esta carpeta ¿Y qué tenemos? Pues tenemos efectos de sonido Tengo un montón que uso por acá Luego por acá tengo una serie de transiciones Luego por acá tengo fondos Todo tipo de fondos que suelo utilizar Íconos animados Que esto se lo hago Este es el truco final Que les voy a mostrar en este video Que es una locura Y luego pues más y más y más recursos Y explosiones Y sonidos Etcétera Entonces pues simplemente Añadí esta carpeta Le di clic acá Y busqué esa carpeta Le di a seleccionar Y listo Y automáticamente nos hace un preview De los videos que son compatibles Por ejemplo Yo voy para acá Efectos de sonido Me salen todos los efectos de sonido Y los podría reproducir Voy para acá Tenemos los fondos Entonces simplemente le daría clic a añadir Y listo Ya lo tengo en mi video Ya le pongo yo aquí en mi composición Ya le pongo por acá El modo de fusión que yo quiero La opacidad Efectos de sonido Etcétera Etcétera Entonces esto Me hace ahorrar demasiado tiempo Esto es dentro de lo que es Premiere Pro Pero en After Effects Hay un truquito extra Que ahorita se los voy a mostrar Por ejemplo Esta carpeta que dice Íconos animados Dentro de Premiere No se leen Ok Pero ya vamos a ver Que es lo que podemos hacer Simplemente Voy a seleccionar esto Un clic Por ejemplo Este trocito Clic derecho Reemplazar con composición En After Effects Guardamos ese proyecto Y ahora lo tenemos por acá Entonces Voy a la misma carpeta Recursos de edición de video Y aquí lo tengo Íconos animados Y miren esta locura Lo voy a dar a agregar Y listo Tengo mi serie de íconos animados Que yo voy descargando Manualmente Y puedo entrar a este proyecto Y pues Modificarlo a mi gusto Y si no Pues simplemente Le meto por encima Algún por ejemplo Relleno Y ya le cambiamos el color A nuestro gusto Yo por mi parte Siempre estoy usando Lo que es Free Gradient Que es un script De After Effects Que puedes descargar En Ascripts Totalmente gratis Y que te lo recomendé En este video Que te estoy dejando En la esquinita Que es un video Donde te explico Muchísimas herramientas Que utilizo Para optimizar Mi flujo de trabajo Pues Básicamente Que puedo ponerle Un degradado Y listo Ya puedo personalizar esto Y todo lo que yo Esté haciendo Aquí En Premiere Pro Se va a ver reflejado Ok Aquí tenemos el icono ¿Qué sucede? ¿Estos iconos De donde los saco? Pues hay muchísimas Páginas donde los puedes descargar Sin embargo Si tú de casualidad Posees Lo que es La suscripción De Freepeak Premium Puedes descargar Muchísimos Iconos De cualquier índole Animados O en PNG O en Vector Dentro de lo que es Flaticon Que es una subdivisión De Freepeak Y esto nos ayuda Un montón Me voy a la pestaña De íconos animados Y por ejemplo Quiero esta bombilla La puedo descargar Como un GIF Como MP4 Como archivo de Photoshop Etcétera En estático Pero a mí me interesa mucho Es este El formato AEP Que es el de After Effects Y ya nos permite Poder tenerlo directamente Ahí en After Effects Vamos a ver de qué se trata esto Pues yo voy a la misma carpeta De íconos animados Copio este link Con Control C Me voy por acá Control V Y listo Lo guardé En esta misma carpeta Idea.aep Pues me voy a After Effects Y automáticamente Detecta el Mr. Horse Que yo añadí Un ícono nuevo Y aquí me está haciendo Lo que es el render Para poder ver ese ícono De hecho ya creo que Ya lo tengo por acá Aquí lo podemos ver Que está haciendo Una preview De un nuevo ícono Y una vez esté listo esto Lo vamos a tener disponible En nuestra carpeta de recursos Y aquí lo tenemos Incluso lo puedo buscar Con el buscador Dentro del plugin Pero ya sabemos Que lo tenemos en esta carpeta Por lo menos Si lo estamos haciendo De manera ordenada Y pues aquí lo tendríamos Por cierto Estos son otros íconos Que ya trae por defecto La versión de pago De Mr. Horse Así que de verdad Si editas videos Constantemente Y rentabilizas tu tiempo En la edición de video No tiene ningún tipo De desperdicio Que le eches un ojito A lo que es la versión de pago Y recuerda que el link Lo tienes en la descripción Pues aquí yo puedo añadir El ícono Y ya está completamente animado Si ya vamos A lo que es el proyecto Le damos doble clic Y ya lo tenemos por acá Ya viene con los colores Podemos nosotros Aquí incluso modificar Los colores Que nos los pone bien fácil Aquí lo que es La plataforma de Flaticom Y listo Y luego otra cosita Que yo suelo hacer Es que al final Le añado en la precomposición Un efecto resplandor Y me gusta mucho El estilo que tiene Ya entonces Lo que hacemos es Meterle un efecto De entrada Un motion preset Y aquí lo tenemos O puedes animarlo Con fotogramas De la manera que te sea Más cómoda Por ejemplo Le damos a bot Y así tenemos La entrada Y la salida Ahí está Y luego se va Y así de fácil Y de rápido Espero que le saques A partir de ahora Muchísimo partido A lo que es Premiere Pro Y After Effects Quiero recordarte Que puedes añadir Todos los recursos Que tú quieras En Premiere Pro Sin embargo Los que son archivos De After Effects No los va a poder leer Y que tienes que añadirlo Por separado Es decir En Premiere Pro Añades tu carpeta De recursos Y en After Effects Añades tu carpeta De recursos Y los dejas un rato Procesando todo El renderizado Y las previews Para que tú puedas Editar de manera Super fluida Cuando quieras hacerlo Así que tener Todos tus recursos De manera ordenada Te va a hacer ahorrar Una auténtica locura De cantidad de tiempo A la hora de estar editando Espero que este video Te sea de utilidad Sobre todo Que le des un grandioso like Gracias a CaseFans Por partucionar este video Y muchísimas gracias a ti Por darle like A este video Suscribirte Y activar la campanita Nos vemos En un siguiente video